Dale, toma, mis manos son otra vez, cada equipo tiene una pelota, ¿vale? Pueda positiva. La rosa. La rosa. Como tiene que haber, tenéis que ir pasándola, de la edad hacia adelante, por arriba, ¿vale? Tenéis, como podéis, cada equipo, en la esquina de estas, ¿vale? En esta esquina, el primero, la esquina, esta, de cada vez, cuadrado. La esquina de fuera de parte. Cuando llegueis, cuando llegueis a estos puntos, este equipo es, este equipo es, este equipo es, ¿vale? ¿Vale? El que haya llegado a ese punto, va a haber un hijo, que está aquí, ¿vale? Os la vais pasando por arriba, no vale hacer las pases, ¿vale? Para ellos, tenéis que ir su mano. Chicos, para ellos, tenéis que ir su mano. Cuando ven la pase, el último de la pase va al primero, ¿vale? Se va a poner la pases, hasta el año. ¿Vale? Muchos de los delegados, el delegado. Oye. Gracias. Gracias. ¿Preparados? Listo. Ya. Miramos para atrás y por abajo, ¿vale? ¿Preparado? ¡Ya! ¡No! ¡Ya, no! ¡La última! La última. La última. Alternativamente, arriba, abajo. ¿Vale? Llegando para arriba. Preparado. ¡Gracias, Alan! ¡Gracias! ¡ Wiens! ¡Gracias! ¡Gracias!